Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos a otro día más de nuestro reto de los 91 días con este su amigo Michael Burgos en nuestro canal de alimentación correcta y vida saludable hoy otro día maravilloso que nos regala Dios y hoy estamos en ayuno les presento mi azúcar en ayunas antes de levantarme de la cama, antes de moverme de la cama director por favor, cámara B, 109, es una medida muy alta, muy alta, demasiado alta, no me gusta dormí malísimo, dormí super mal, no descansé bien, di vuelta, no dormí ni 4 horas yo creo y durmiendo tampoco, no hay forma que tu azúcar esté en los niveles correctos eso ya está rozando la prediabetes, obviamente lo estamos manejando con la sana alimentación sana y buena alimentación, pero el dormir es algo que es crucial, por eso es que hago esto porque no solamente se trata de comer bien, hay otras cosas en la vida que tienen que estar bien si tú estás comiendo bien, pero tu pareja lo que te da es malos ratos, malos ratos, malos ratos y malos ratos no hay forma, no hay forma que tú puedas lograrlo, ok, las cosas tienen que estar bien en paz, en neutro ok, los sistemas nerviosos, los PH, todas las cosas tienen que ir a nivel, si no vamos a niveles correctos no vamos a lograr nuestras metas, pues nada, hoy no hay mucho más que decirle, ustedes ya saben los ayunos ustedes lo han visto, vamos a hacer 20 horas de nuevo, la semana que viene vamos a hacer 24 o 23 y 1 que es lo que realmente se acostumbra, a menos que vayas a hacer 36 o 48 horas aguas, agua, 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 cuando estamos en ayuno usualmente tomamos agua de la cuenta porque estamos buscando apaciguar, verdad, esa hambre si es que surge o estamos tratando de limpiar y con que limpiamos, con agua, con frutas, vegetales y agua nuestro stress defender, nuestro potasio, nuestras vitaminas que mientras tengas a la mano no deben faltar recuerda que ayudan a desintoxicar, recibimos muchas toxinas colorantes, muchas, demasiadas toxinas recibimos el cuerpo y siempre ponen esas vitaminas para sacar todas esas toxinas del cuerpo además que esas vitaminas de naturalicilin tienen una altísima concentración de vitamina C lo cual sustituye media hora de ejercicio, así que si tú no estás haciendo ejercicio igual que yo no lo estoy haciendo, eso es esencial y recuerda que estamos limpiando nuestro, nuestra tiroides hoy se me quedaron los tés, se los tengo, los tengo pero están en la cocina y en lo que yo voy y vengo se acaba el video, así que recuerda el té verde que estamos tomando todos los días y el té que está incluyendo el tomillo y el diente de león porque estamos limpiando riñón, estamos limpiando hígado, estamos limpiando nuestros pulmones con esos téces después de estas dos semanas lo vamos a empezar a tomar allá en tu casa porque ya este reto se acaba en dos semanas, en semana y algo lo vas a empezar a tomar una vez por semana ok, vamos a entonces servirnos nuestras nueve gotitas dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve nuestras nueve gotitas de téroil si no tienes yodo a la mano, si no conseguiste yodo si no lo puedes conseguir porque no eres miembro de NaturalSlim o porque no tienes manera de conseguirlo o porque no quieres comprar el de Urla Clark que te lo puse en la descripción del video pues es simple, o te comes una lata de salina diaria o comes algas y eso te va ayudando a limpiar la tiroides claro, si comes algas o comes sardinas y después te vas a comer tortillas de maíz arroz o te vas a ir a comer un sándwich pues no estás haciendo nada o unas tortillas, lo que sea usted sabe que lo que tenga trigo lo que tenga arroz y maíz no te va a ayudar a adelgazar tiene muchas toxinas y no te va a ayudar a limpiar la tiroides para que ella trabaje como Dios quiere que trabaje recuerda que es el termómetro de cuerpo y es importante que trabaje bien así que no te vayas que seguimos en el almuerzo y posteriormente la cena, claro hola, seguimos por acá con el almuerzo que ya está listo y no hay nada mejor que llegar a tu casa, a tu negocio, al sitio que tú vayas o a visitar a alguien y que la comida esté lista y que te tengan algo de sorpresa eso es algo maravilloso que todos hemos vivido pero yo lo estoy viviendo hoy así que cuando lo estás viviendo en el momento hay que saborearlo y disfrutarlo así que mire nuestra cocinera de aquí de rico y saludable Mano Santa Melba Romero me trajo tú me tenía o me trajo una sorpresa y se las quiero mostrar porque eso es lo que voy a mostrar o sea, había otra cosa en itinerario pero la cambiamos inmediatamente así que, productor, por favor está buena, ¿verdad? el productor está masticando y ahí yo lo empezaba a comer oye, espérame, voy a comer juntos por favor, vamos a la cámara a la cámara B si puedes darle el botón gracias aquí estamos ya en la cámara B esto es un coliflor seti se llama es la receta ya la consigue en Pinterest pero yo se lo explico porque es simple y aquellos o aquellas que les gusta o que saben cocinar uno les explica las cosas y rápido las coge y si no sabes pues entonces tienes un poco de problema puedo hacer el video después de cómo se hacen muchos de estos platos deliciosos que les he mostrado aquí antes que nada mi agua que esta es la quinta agua del día mi potasio mi stress y fender el potasio son 8 stress y fender son 3 no estoy viviendo muy bien se los comenté eso es un mal síntoma cambié la cama cambié las almohadas y debe ser por eso pero si no fuera por eso pues sería preocupante sería preocupante y se los comparto porque es igual porque es igual para ustedes si tú no vas bien al baño si tú no vas bien al baño si tú no duermes bien si tú no descansas bien si tú no mantienes un azúcar en sus niveles correctos si tú no mantienes una hidratación correcta si tú no mantienes un pH correcto tu salud puede estar en juego así que es importante descansar no necesariamente es que dejamos que dormir 8 horas pero si vamos a dormir 5 horas que sean 5 horas dormidas no 5 horas dando vueltas como un trompo y eso me está pasando a mí por eso mi azúcar está un poco alta y eso no me gusta así que eso lo vamos a resolver ya y lo puedo resolver de distintas maneras pero lo primero que voy a intentar es alimentación que es mi campo nos alimentamos correctamente y vamos eliminando cosas vamos eliminando cosas y ahí es que tú vas a llegar a donde quieres llegar ok, volvemos aquí a explicar el plato el coliflor seti no es nada más y nada menos que una lasaña pero con coliflor ok tiene su base en el coliflor el coliflor se picó pequeñito pequeñito porque esta lasaña es distinta esto es una lasaña en la que se mezcló todo y no es una lasaña recuerda como que es la que tú le pones la capa y entonces pones la carne pones el queso en este caso en este caso es el coliflor se hablando primero se hizo la carne aparte se mezcló luego se le puso ricota cheese queso ricota y encima se le puso el queso mozzarella obviamente con la salsa marinara o la salsa que tú prefieras raguza y sabe la de pizza para que tenga ese sabor o de lasaña si quieres utilizar la 4 queso si quieres utilizar la de carnes son las mis preferidas pero vienen de setas tú utilizas la que a ti te guste y lo pones al horno que se derrita todo y miren que delicia yo estoy loco por probar así que este video se está terminando porque hay alguien por allá que me lleva ventaja y eso no puede ser así que vengo ya con la cena no te vayas que está deliciosa también gracias por seguir aquí y soportarnos no te vayas vengo ya hey buenas noches ya estamos listos para cerrar este día 80 80 días lleva soportándome pero ha valido la pena porque 80 días de mejorarte y de aprender ¿verdad? igual para mí de aprender cosas nuevas cosas distintas y me ha agradado muchísimo poderte ayudar poderme ayudar a mí me quedan 11 días todavía así que vamos vamos todavía hay camino hay camino pues mira producto de pavo por favor les presento aquí un plato mega delicioso pechuga en salsa pesto cubierta de tomate y queso sí sé que la hicimos hace unos 5 o 6 días atrás me encantó me encantó les puedo decir que me fascinó ese plato y tenía que repetirlo no al otro día porque te cansa pero bueno 4 o 5 días después es más que permisible mis papitas salteadas y el brócoli que en este caso solamente uy ilustrativo para ti sabes que no me lo puedo comer porque me afecta pero me gusta mostrártelo porque quiero que sepas o quiero que estés claro o clara que si no te afecta a ti o sea si tu cuerpo lo tolera cómetelo porque es un mega vegetal es un vegetal con muchísimos nutrientes es un vegetal bien fuerte bien verde y es un superfood o sea es uno de los superfoods que hay aprovechalo aprovechalo y disfrútalo porque es muy bueno a mi me gusta muchísimo pero no me lo puedo comer me lo comía antes de cambiar mi dieta ahora no me lo puedo comer nuestro magnesio nuestro potasio nuestro stress defender mi última agua del día mi gente que les digo me siento super 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 mega bien mega contento con los resultados que he visto con todos los comentarios que ustedes me dan siempre agradecido a ustedes por compartir estos videos por darle like por suscribirse por comentar por darle a la campanita para que youtube les informe siempre que subamos un video y recuerda que ahora que terminemos el reto no va a subir un video todos los días va a ser un video paulatino dentro de mi agenda así que te sugiero que te suscribas y le dejas a la campanita porque ahora lo que viene luego de este reto son videos bien ilustrativos son videos que te pueden ayudar a seguir mejorando tu salud siempre agradecido a Luis Muñoz y sus dos compañías Tutiket Studios y Mea y Tu Estudios que nos ayudan con la edición y la grabación de estos videos así que yo te voy a ver mañana vamos a hacer otro ayuno corrido de 20 horas ya la semana que viene nos vamos a stream o sea nos vamos a extremos y vamos a hacer los de 24 horas uno o dos por lo menos para ti porque ya te adelanto que terminando este reto yo termino de desayunar yo empiezo con un mes completo que voy a estar sin desayuno o sea con ayunos corridos uno detrás del otro porque me quiero esto ya casi no se ve pero la quiero eliminar ya quiero que se me vaya ya ya me molesta verla y eso lo voy a hacer con ayunos consecutivos o ayunos prolongados de 24 36 48 horas que no voy a hacer aquí porque lo que quiero es ilustrarte como combinar tus alimentos y no como ayunar eso serían otras cosas así que eso sería el reto del ayuno y ese no es el que estamos haciendo aquí así que nada que Dios te bendiga mucho que descanses te veo mañana ¡Gracias!